Hola, sean bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre esta plataforma llamada Chivo Wallet. Chivo Wallet básicamente es una plataforma del gobierno de El Salvador. Es una plataforma para manejar bitcoins y dólares, para manejar esas dos monedas. No es una plataforma de todas las criptomonedas en general, sino que es enfocada principalmente en bitcoin y también en dólares. El 2021 comenzó con diferentes noticias sobre El Salvador en la que unas personas que llegaron a la playa del Tunco y algunas otras playas de El Salvador y empezaron a utilizar y hacer un proyecto que ya he hecho otro video yo sobre eso, sobre Bitcoin Beach. Y bueno, convirtieron la playa, lo que es la playa del Tunco y la playa del Sonte en zonas que pues casi todo mundo aceptaba bitcoin como pago. Obviamente usaban diferentes wallets que existen para bitcoin e incluso en pues en tiendas o pequeños comercios uno podía comprar con bitcoin. Y eso generó una gran revolución. Muchas personas hacían videos y bueno, subían videos a YouTube porque obviamente da un poco de curiosidad que un país tan pequeño, un país de Latinoamérica relativamente pobre, al igual que mi país, que Honduras, pues la gente estuviera tan informada del bitcoin y su uso fuera tan popular. No era tan común ver eso, entonces obviamente el presidente Nayib Bukele vio en eso pues una oportunidad. Y bueno, el presidente Nayib Bukele le entiende pues un poco al trámite. Obviamente él es un presidente millennial, es un presidente muy joven y bueno, a diferencia de la mayoría de los presidentes de Latinoamérica, que son pues personas muy mayores, pues Nayib Bukele entiende, es un poco más pues entendedor de la tecnología y de todos los beneficios que esto trae. Entonces hizo una ley, una ley de bitcoin en la que declaraba el bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador. No es la moneda oficial, pero la moneda oficial sigue siendo el dólar. El dólar no va a desaparecer, siempre el dólar es la moneda oficial, pero también el bitcoin es una moneda de curso legal. Entonces con esta ley muchas más empresas, comercios y muchas más personas comenzaron a utilizar el bitcoin en otras ciudades, como por ejemplo en San Miguel, en el propio San Salvador y ya la gente empezó a utilizar más. Entonces a comienzo, lo que vino con esto es que a comienzos de septiembre, pues el gobierno de El Salvador lanzó su propia wallet, su propia plataforma de bitcoin y dólares que se llama Chivo Wallet. Y lo que pasaba con Chivo Wallet es que, bueno aquí en los beneficios lo explica, yo no me registro en la plataforma, yo la tengo descargada, ustedes la pueden descargar. Yo la tengo aquí, aquí está descargada, pero yo no les puedo mostrar el uso porque yo no soy salvadoreño, yo soy de Honduras y yo solo les estoy haciendo un review porque es un proyecto muy muy bueno este de Chivo Wallet. Yo no me puedo registrar porque como les digo, para registrar si ustedes ocupan su documento único de identidad y si no lo tienen, pues es un pasaporte salvadoreño. Obviamente tienen que ser ciudadanos salvadoreños para poderse registrar. Entonces yo les estoy mostrando aquí en el sitio web de Chivo, entre los principales beneficios que ustedes tienen, que van, si cuando ustedes se registren en la plataforma de Chivo Wallet, van a tener 30 dólares gratis, que estos 30 dólares están en BTC, que son Bitcoin, pero esos BTC que ustedes van a tener gratis equivalen a 30 dólares, que lo pueden hacer en consumo, ustedes pueden ir a comprar pues un refresco, pueden ir a comprar pues pupusas, lo que ustedes quieran, y pueden pagar con esos 30 dólares en BTC que tienen. 5 comisiones, 0 comisiones en Chivo. Se pueden pagar alguna comisión, por ejemplo, si ustedes quieren sacar el dinero de que tienen en la Wallet de Chivo, los BTC que tienen, y esos BTC ustedes los quieren pasar a otra Wallet externa de Chivo, ahí les va a cobrar una comisión, pero no es una comisión de Chivo, sino que es una comisión de la otra Wallet, o una comisión como tal de la red de Blockchain. No consume saldo, puedes comprar en comercio en El Salvador, ahora como te decía, esto todo empezó pues con unos extranjeros que llegaron a la playa del Sonte y del Tunco, pero posteriormente con la ley que hizo el presidente Bukele, y ahora con esta implementación de Chivo Wallet, casi todos los comercios en El Salvador están aceptando pagos con Bitcoin, y principalmente a través de la plataforma de Chivo. El registro es muy fácil, solo tienen que colocar su número de documento único de identidad, o el pasaporte salvadoreño, y no van a tener problemas. Obviamente es para ciudadanos salvadoreños. Envío de dinero sin intermediarios, y eso significa que no van a haber intermediarios como por ejemplo MoneyGran, como por ejemplo Western Union, como por ejemplo RIA, y esos 5 dólares o 5, pues 5 o 6 dólares que ustedes pagaban de comisión a estas empresas, pues ya no los van a pagar y se van a ahorrar al año miles de dólares, y ya en conjunto los salvadoreños van a ahorrar millones de dólares. Pueden retirar dólares cuando quieran, que en El Salvador la oposición por ejemplo, obviamente para desprestigiar este proyecto, han dicho que quieren desaparecer el dólar, y no, siempre la moneda oficial es el dólar, y el Bitcoin lo manejan como moneda de curso legal, y ustedes pueden tener en la plataforma de Chivo Wallet Bitcoin, o los pueden convertir a dólares y tener sus dólares. Y si ustedes tienen Bitcoin también los pueden retirar en los cajeros de Chivo, desde que pusieron esta plataforma igual es de Chivo, hay miles de cajeros por El Salvador, y también cajeros, muchos cajeros en Estados Unidos, en los cuales ustedes pueden retirar dólares cuando ustedes quieran, de los Bitcoins que ustedes tienen. Y pueden manejar la moneda que ustedes quieran, ya sean Bitcoin o dólares. Entonces aquí también les aparece, aquí hay algunos de los beneficios de manejar el Bitcoin, y los beneficios para país, como país para El Salvador. Y es que es una moneda global, como todos sabemos, pues obviamente eso lo que hace es que nosotros podemos manejar y comprar con Bitcoin, a nivel mundial, porque es una moneda global, igual que el dólar también, que es la moneda oficial en El Salvador. Y básicamente también eso les hace un ahorro en remesas, eso está muy hecho también para el punto de vista de las remesas. La visión del presidente Nayib Bukele, es pues que ya no hagan envíos a través de MoneyGran, de Western Union o de RIA, porque estas que son las principales te cobran hasta 5 dólares de comisión, por un envío pequeño de 100 o 200 dólares. Y si los envíos son grandes, de 1.000 dólares o más, te cobran un porcentaje más grande de comisión. Y con Chivo eso no va a pasar. Con Chivo, una persona en Estados Unidos puede hacer el envío, ya sea por Bitcoin, a través de la wallet de Chivo, a otra familia que tienen en El Salvador, y no va a pagar nada de comisión. Y eso, si ustedes lo sacan en cuenta, anualmente, por ejemplo, le va a ahorrar miles de dólares. Principalmente si son personas que mandan todos los meses, o todas las quincenas. Y ya en conjunto, como les decía, de todo de país, pues El Salvador se va a ahorrar millones de dólares en envío de remesas. Obviamente esto va a tener repercusiones para empresas grandes, como les decía, como Western Union o MoneyGran. Y también otro punto de vista, el que el presidente Nayib Bukele ha tenido una visión muy buenísima con hacer la ley de Bitcoin, es que inversionistas exteriores o extranjeros lleguen a invertir su Bitcoin en El Salvador. Al haber el Bitcoin, hay países que lo están prohibiendo. Por ejemplo, hoy día China está prohibiendo el Bitcoin, porque, bueno, lo está prohibiendo de cierta manera, porque ellos están creando su propia criptomoneda. Y hay muchos países que ponen restricciones a los Bitcoin por diferentes temas. Entonces, esto lo que hace es atraer inversionistas, atraer gente a El Salvador, que se vayan a vivir a El Salvador, porque saben que tienen una ley que permite el uso del Bitcoin, y el Bitcoin es una moneda de curso legal, y que, como miran en la imagen ustedes, en la mayoría de comercios en El Salvador aceptan Bitcoin como pago. Entonces, muchas personas extranjeras se van a ir a vivir, obviamente pensionados estadounidenses o europeos se pueden ir a ir a las playas de El Salvador o pueden ir a invertir, y eso va a tener, pues, un gran impacto en la economía de El Salvador, porque pueden comprar casas, casas en la playa, terrenos, carros, comprar en los comercios, y eso se va a ver reflejado en la economía salvadoreña. Estos son proyectos buenísimos. Creo que en Costa Rica hay otro proyecto súper bueno. No sé si es en Costa Rica o en Panamá. No, en ambos lugares. En Panamá hicieron una ley para una ley de lo que son teletrabajadores o nómadas digitales, que son personas que viajan y trabajan remotamente desde casa para que puedan trabajar desde Panamá y como, obviamente, como personas, básicamente como personas, obviamente nómadas digitales que teletrabajan y, obviamente, ellos lo que van a hacer es atraer mucha gente que trabaja remotamente y, obviamente, parte de ese salario lo van a dejar en Panamá, ya sea en pagos de renta, ya sea en compra de carros, en compra de comida, y también Costa Rica acaba de hacer una ley porque muchos extranjeros iban a Costa Rica para teletrabajar y estar, bueno, obviamente relajados en la naturaleza y teletrabajar desde Costa Rica, pero había un problema que solo como turista se puede estar 90 días en Costa Rica así como en toda Centroamérica y en los 90 días tenías que salir de Costa Rica y eso, pues, al final solo estaban esos tres meses y se iban y entonces hicieron una ley en Costa Rica para los nómadas digitales para que puedan extender hasta un año su estadía como turista siendo, obviamente, nómadas digitales que teletrabajan y básicamente lo que tienen que mostrar es que tienen un contrato de trabajo para teletrabajar y que ganan aproximadamente 3 mil dólares, creo. Ese es un proyecto buenísimo Costa Rica porque lo que hace es que lleguen muchos nómadas digitales europeos, americanos, sudamericanos teletrabajan en Costa Rica y eso va a generar ingresos en Costa Rica ya sea para si hacen rentas, si compran terrenos, si compran diferentes cosas y como les decía en el otro video que yo había hecho sobre los Bitcoin en El Salvador cuando aprobaron la ley y el presidente Nayib Bukele hizo un video sobre Bitcoin Beach que fue, bueno, el primer proyecto, los primeros proyectos de Bitcoin en El Salvador y que se los dejo como video recomendado. También la ley contempla de que los inversionistas extranjeros que vayan a vivir a El Salvador automáticamente si van a vivir, obviamente, y invertir con su Bitcoin pueden obtener la residencia salvadoreña automáticamente y no necesitan estar solo 3 meses ni necesitan estas leyes que hicieron en Panamá o en Costa Rica sino que van a ser un ciudadano más residente en El Salvador que pueden recibir por el tiempo que quieran. Esas son las principales opciones esta es básicamente la plataforma o la interfaz gráfica de Chivo Wallet ahí les va a indicar a ustedes obviamente cuánto tienen ustedes en dólares y cuánto tienen en BTC ustedes se fijan ahí que tiene 0.000023 BTC que son bueno básicamente son satoshis que son fracciones de Bitcoin y en dólares equivale a 50 dólares ahí les aparece el número de teléfono que obviamente cuando al momento de registrarse ustedes lo que necesitan es un teléfono principalmente que sea de Salvador pero el teléfono puede ser de cualquier país siempre y cuando ustedes sean salvadoreños les va a enviar un mensaje para confirmar su número y esto porque obviamente su número va a ser como su ID para registrarse y cuando alguien les quiere enviar Bitcoin a ustedes se va a enviar al número de teléfono que aparece como aparece aquí en la pantalla ahí dice que se está enviando 50 dólares hay una persona que está enviando 50 dólares que equivale a esa cantidad en BTC y se lo está enviando a ese número de teléfono entonces es muy importante que el número sea real aparte que le van a enviar un mensaje de texto para confirmarlo y como les digo si ustedes están en Estados Unidos y son salvadoreños obviamente se registran con un número de Estados Unidos lo que sí necesitan sí o sí es un documento único identidad salvadoreño o un pasaporte salvadoreño y Chivo está disponible yo les voy a dejar los enlaces bueno como les digo este video pues está enfocado 100% en las personas salvadoreñas en los ciudadanos salvadoreños o bueno ciudadanos extranjeros porque tienen ciudadanía o residencia salvadoreña porque Chivo Wallet obviamente está enfocada en el mercado salvadoreño es una wallet del gobierno de El Salvador está disponible en Google Play en App Store y en la galería de Huawei y como les digo es un proyecto súper bueno yo no soy salvadoreño yo como tal no lo uso porque no tengo los documentos para registrarme pero me gustó mucho me ha gustado mucho como he venido siguiendo estos proyectos de Bitcoin de la implementación de Bitcoin en El Salvador desde que comenzaron con el proyecto de Bitcoin Beach y como en la playa del Tunco y el Sonte y aceptaban todo mundo aceptaba criptomonedas porque no había necesidad de utilizar para ese tiempo no existía Chivo Wallet obviamente utilizaban cualquier wallet de las que existen obviamente en todo el mundo aquí les dice también que pueden recargar su Chivo Wallet y como les decía pueden utilizar cualquier wallet y todo y entonces el presidente Nayib Bukele vio eso vio como una gran oportunidad para ahorrarse dinero los salvadoreños en Estados Unidos con envío de remesas para hacer obviamente que personas extranjeras vinieran a El Salvador y básicamente vio una gran oportunidad y crearon la ley de Bitcoin que tiene muchas grandes ventajas como les decía una de ellas es que si extranjeros llegan a invertir su Bitcoin en El Salvador pueden obtener la residencia salvadoreña por ejemplo y bueno a partir de comienzos de septiembre de 2021 comenzaron a implementar lo que es el archivo Wallet y pusieron a disposición todos los cajeros que tienen en El Salvador y en Estados Unidos aquí pueden recargar ustedes su archivo Wallet con tarjeta de crédito obviamente colocan el número de tarjeta de crédito el nombre de la persona la ciudad el correo electrónico de quien paga la fecha de expiración el código de verificación el monto que van a recargar el monto lo van a colocar en dólares por ejemplo yo digo quiero recargar 100 dólares y eso me lo van a cargar como en Bitcoin el equivalente 100 dólares y el DUI de quien recibe que es el documento único identidad salvadoreño y así ustedes pueden recargar un archivo Wallet y aquí les explica que es Bitcoin también porque hay mucho problema no todos los salvadoreños la están usando y no porque sea una mala idea para mí es una idea genial esta que ha hecho el gobierno de Salvador pero obviamente en Latinoamérica y principalmente en Centroamérica incluyendo en Honduras las personas hay muchas personas adultas muchas personas mayores que desconocen del tema y no es por cosas malas sino que obviamente en Latinoamérica en Centroamérica pues hay muchas personas que no han tenido pues suficiente educación muchos han terminado la escuela personas por ejemplo mayores de 50 años tienen su grado académico hasta la escuela y ya las personas como de 40 a 35 años tienen su grado académico hasta el colegio y no porque ellos no quisieron sino que obviamente en Latinoamérica siempre la situación ha sido muy dura y no tuvieron tiempo o las posibilidades de educarse y obviamente no tienen muchos conocimientos tecnológicos y se les dificulta mucho utilizar esto del Bitcoin a las personas mayores entonces ahí ha habido un poco de problema pero siempre han tratado de capacitar a las personas pero obviamente los que más utilizan estos son las personas jóvenes los milenials la generación Z y obviamente como les digo para los mayores de 50 años es un poco complicado y no solo en El Salvador o sea en general en Latinoamérica a una persona mayor de 50 años se les dificulta mucho utilizar una wallet de Bitcoin y manejar criptomonedas pero es una pues un gran proyecto este que han hecho en El Salvador y yo como hondureño pues admiro este tipo de proyectos también admiro la ley que hicieron en Costa Rica y en Panamá para atraer a teletrabajadores a nómadas digitales que vayan a trabajar a Panamá y a Costa Rica porque saben que alguien trabajando ahí ganando 3 mil o 4 mil dólares eso es parte de ese salario lo van a dejar en el país y esas son cosas las cosas que se necesitan obviamente en un país latinoamericano principalmente en Centroamérica para poder salir adelante y lo del ahorro en las remesas es súper bueno El Salvador tanto El Salvador como Honduras como México son países de los que más personas tienen en Estados Unidos y envían millones millones de dólares al mes a sus respectivos países tanto Honduras El Salvador a México y obviamente gran parte de esos millones se van también en comisiones que cobran por cada envío hasta 5 o 6 dólares de comisión y como les digo esto lo va pues esas comisiones se van a eliminar con Chivo Wallet y es algo increíble eso entonces bueno espero que el video les haya gustado les haya pues motivado también a personas de otros países de Latinoamérica pues a tratar de innovar en este tipo de proyectos tanto como el que les mencioné de la ley de atracción de nómadas digitales de Panamá y de Costa Rica y también este tipo de proyectos de Chivo Wallet y de la ley Bitcoin de El Salvador espero que les haya gustado regalarme un me gusta por favor compartan el video si tienen amigos salvadoreños en el extranjero que viven en cualquier país del mundo o principalmente en Estados Unidos o otros amigos salvadoreños que viven en El Salvador que todavía no han abierto su wallet de Chivo les van a regalar 30 dólares en Bitcoin espero que les haya servido compartanle este video a todas las personas que conozcan de El Salvador también suscríbanse al canal si no lo han hecho activen la campanita para que reciban una notificación de nuevos videos y también siganme en Facebook está en la descripción del video se llama IT Design HND y nos vemos en un próximo video